¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Sark y el día de hoy les traigo 5 increíbles chadders para Minecraft 1.15.2 Muchos de ustedes me habían pedido este video y pues aquí se los traigo El día de hoy les traigo 5 geniales chadders para esta versión Y la verdad es que están increíbles, ¿vale? Son 5 chadders bastante pesados Por lo que estos chadders son para computadoras buenas, ¿ok? Tengan eso en cuenta Aunque si este video llega a 150 likes, ¿vale? Voy a traerles otros 5 chadders para esta versión Pero esta vez serán para computadoras malillas, o sea, para computadoras de gama baja o gama media, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta y nada, ojalá este video llegara a esa cantidad para yo traerles esos 5 chadders ¡Vamos a leerles el pequeño delfín que hacía! Bueno, para empezar tenemos el chadder llamado Océano versión 7 Bueno, esta es la versión 7 Este chadder me gustó muchísimo, es altamente configurable, al igual que todos los que voy a mostrar en este video Pero este sí que me gustó porque sí que tiene muchas opciones para configurarlo Está súper cool, lo que más me gusta de él, aparte de todas las opciones que añade para poder configurarlo Es el agua, los océanos, los ríos, los lagos se ven increíbles Al meterte bajo el agua se ve como agüita del paraíso, no sé cómo decirlo, pero se ve increíble, de verdad Otra cosa que me gustó mucho de este chadder es lo que sería el atardecer, ¿ok? La noche, porque la noche se ve literal súper real Ya que se ve como todo un poquito más oscuro, más blanco y negro Y pues así es en verdad como se ve en la vida real, ¿ok? En la vida real tú sales afuera de noche y ves todo como que en blanco y negro y un poco más oscuro O sea que apenas alcanzas a ver Y pues lo mismo pasa con este chadder El atardecer, sin palabras, es hermoso, se ve como todo rojizo y está súper cool Y pues nada, este sería el chadder, eso sí, lo que no me gustó tanto Es que, bueno, lo que sería la flora no se mueve tanto como en otros chadders, ¿ok? Y la flora se mueve bastante poquito y pues eso no me termina de gustar, ¿ok? Y a mí me gusta que las cosas se muevan y se vean un poco más vivas Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay y pues aquí lo tenemos Si lo quieren descargar, recuerden que tienen el link de este chadder Y de todos los que voy a mostrar en este video, acá abajo en la descripción El siguiente chadder que les traigo se llama Zeus Renewed Y es un chadder que está verdaderamente increíble Es uno de los mejores que existen para Minecraft Este es el chadder que ocupaban en Karmaland 4 al principio Y pues luego lo quitaron, pero bueno, es el que ocupaban antes Este es uno de los más pesados que van a ver en este video Y solo lo van a poder correr computadoras que tengan pues una buena gráfica, ¿ok? O una gráfica decente De verdad, este chadder está genial Lo que más me gusta es la lluvia, o sea, la lluvia Es que no es la lluvia en sí, sino la lluvia cuando cae el suelo Se forman unos charcos y esos charcos se ven increíbles Se ve como todo mojado y eso se ve brutal Ahí lo van a estar viendo en el video y es que 10 de 10, de verdad Otra cosa que me gusta mucho son las estrellitas que se forman en la noche Y pues eso está genial, de verdad Este chadder, al igual que los demás, es altamente configurable O sea, le pueden configurar todo, le pueden subir la gama De hecho, eso hice yo, le subí un poquito la gama Porque se veía muy opaco al principio Y nada, se la pueden subir hasta donde gusten Si no saben cómo configurar estos chadders Pues ahí sí ya les recomiendo que busquen otro video En el que enseñen a configurarlos, ¿ok? Para que le puedan subir la gama, para que puedan cambiar algunas cositas y demás Pues nada, este sería el chadder Espero les haya gustado y vamos con el siguiente El siguiente chadder que les tengo Se llama Sildur's Vibrant Shaders O chadders Y pues la verdad es que este está brutal De hecho, es el que ocupan en Karmaland 4 actualmente Antes ocupaban el anterior, ¿ok? Pero ahora están ocupando este de aquí Y es que de verdad, es un chadder que está genial Este, al igual que el anterior, pues es bastante pesado Va a exigir muchísima gráfica Así que tengan eso en cuenta al descargarlo, ¿ok? Este me gustó, pues, algo más que el anterior Y básicamente porque todos los colores de este chadder Pues se ven bastante más vivos, ¿ok? Y con más saturación Y eso me encanta Otra cosa que también me gusta Es que la flora se mueve un poquito más Y también se ve bastante viva Y eso también está súper, súper cool También debo decir que este chadder, al igual que el anterior Porque la verdad los dos se parecen muchísimo Pero bueno, este al igual que el anterior También añade como esas pozas cuando está lloviendo Y pues eso también está bastante cool Otra cosa que añade igual que el anterior Serían las estrellitas y todo eso que se ve genial Pero una de las cosas que también me gustan mucho de este chadder Es la luna O sea, la luna, de verdad O sea, la luna se ve increíble Y la luz que saca es hermosa O sea, ahí lo van a estar viendo Y es que es brutal Y pues nada Una vez dicho todo esto Vamos con el siguiente chadder Luego por aquí tenemos Los Chocapic 13 versión 8 Ultra Y pues de verdad Están geniales O sea, nada que decir Al respecto se ven increíbles Lo que sí me gusta muchísimo Y destaco mucho de este chadder Es la nieblina, ¿ok? O una especie de nieblina Que se forma a la hora de estar lloviendo, ¿ok? Cuando llueve se ve una nieblina Y es que hace que el juego se vea increíble También cuando se hace de noche Pues se ve como una nieblina Que no te deja ver el más allá Y eso también se ve, pues, brutal Se ve increíble, ¿ok? Tengan eso muy en cuenta Y mucho ojo Porque también destaco otra cosa De este chadder Y es básicamente Las nubes O sea, pónganse a ver las nubes Cuando esté de noche o de día Da igual Con este chadder Y es que se ven geniales, de verdad La luna también se ve muy bonita La luz, todo Se ve espectacular Pero como digo Lo que más me gusta Es esa especie de nieblina Que hace que el juego se vea genial Cuando está lloviendo O cuando es de noche Y ya el último chadder Que les voy a enseñar Se llama BSL Edit Y la verdad Este chadder Es el que menos me gusta De los que he enseñado Y es que este chadder A diferencia de los anteriores Tiene unos colores Un poco más opacos Y eso la verdad Es que no me gusta mucho Ya les dije al principio Que a mí me gustaban Los colores vivos Y tal Y este tiene como que Un algo Que hace que los colores Se vean un poco más opacos Y la verdad No me gusta para nada Pero bueno Habrá alguien al que le guste Y pues aquí lo tiene Otra cosa que no me gusta mucho De este chadder Sería básicamente El sol Y la luna Que se ven Como del minecraft normal Un poquito más HD Pero básicamente Es lo mismo que el minecraft normal Eso sí Este chadder Tiene un cielo Muy hermoso A la hora de hacerse de noche O sea Se va a ver un cielo Increíble Y pues eso lo destaco bastante Y pues bueno Eso sería todo Este sería el último chadder ¿Habrá alguien al que le guste? No lo sé No lo sabemos La verdad es bonito O sea es bonito No voy a mentirles Pero es el que menos me gusta De los que enseñé ¿Ok? Bueno igualmente recuerden que Si este video llega a los 150 likes Voy a enseñar aún más chadders Para esta versión 1.15.2 O 1.15 en general Pero esta vez serán chadders De bajos recursos Para que todos aquellos Que no tengan una computadora muy buena Pues puedan jugar con chadders ¿Ok? Y pues nada Eso Ahora les voy a enseñar A descargar cada uno De estos chadders Bueno chicos Para descargarse cualquiera De los chadders Que mostré en el video Lo único que tienen que hacer Es buscar el que más les guste Una vez escojan el que más les guste Y presionen el link Los va a traer a esta página ¿Vale? Yo en este caso Voy a poner el ejemplo Con el BCLS chadders Los va a traer a esta página Y aquí lo único que tienen que hacer Es bajar Hacia abajo Y llegar hasta aquí En donde dice Descargar Una vez le demos A este botoncito verde Nos va a redireccionar A la página del chadder En este caso Como este chadder BCLS No tiene página Propia Pues me va a llevar Pues me va a llevar A mediafire Pero en el caso De que el chadder Tenga página propia Pues los va a llevar A la página del mismo chadder ¿Ok? Para que lo puedan descargar ahí Y ahora si no saben Cómo instalar el chadders En su Minecraft Pues próximamente Haré un video Enseñando el cómo Y bueno pues Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo Si fue así Podrían dejar un pedacito De like acá abajo Recuerden que si llegamos A los 150 likes Voy a subir Un top 5 chadders Para Minecraft 1.15.2 Pero esta vez Será de bajos recursos O sea Chadders que no Van a consumir Muchos recursos De tu computadora Y van a servir Para instalarlos En una computadora Después de De bajos recursos ¿Ok? Una computadora No tan buena Y pues nada Una vez dicho todo esto Suscríbanse Si todavía no lo están Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Chau